Pensaba que Tigres pudiese haber sido más agresivo en su cancha, con su gente, en este primer partido. Gracias. Bien, intento no pensar en esto, porque hay tanto trabajo que van a hacer. Bien, son tres días o dos días para el partido, pero hay mucho que hacer. Nuevamente, estamos muy, muy concentrados. Después viene ahí cien minutos o algo más que puede tener la provocación. Entonces, hay que seguir muy enfocado, trabajando mucho, sin pensar en el destino de esto. Y sí enfocado en jugar con la misma intensidad que estuvimos aquí en los dos tiempos. Nos faltan más dos. Y bien, en cuanto a Tigres, sabemos que para mí Tigres no juega mal hoy, porque defendemos bien y conseguimos interpretar muy bien algunas intenciones, como ya hablé antes. Pero Tigres es de estos rivales que tú te desconcentras un instante y te matan. Entonces, hay que seguir muy, muy enfocados, muy concentrados. Sabemos la dificultad que el rival te impone. Pero bien, creo que encontramos un camino. Por ahí vamos y de ahí para mejor. Por acá, profe Mauricio Gutiérrez de Azteca Deportes. Profesor, un empate en una cancha muy complicada frente al que aún es el vigente campeón. Ahora, ¿qué tanta ventaja se puede tener de cerrar la serie en casa con un estadio azteca que prácticamente estará lleno? Sí, para esto, trabajamos durante todo el torneo regular para, bien, para trazer lesión a nuestra casa, a nuestra afición. Por cierto, el Azteca va a estar pulsando una energía muy grande que va a pasar, por cierto, a nuestro equipo. Ya conclamo nuestra afición ahí de estar bien, muy, muy engajadas, muy enganchadas, muy vibrantes, porque esto se siente, se pasa. Y bien, juntos, por cierto, vamos a ser más fuertes y vamos por este objetivo que está en nuestra cabeza, en la cabeza de todos. La certeza de que dentro de la Azteca, bien, vamos a ser muy, muy fuertes.